¿Qué es la estructura ecológica? Los páramos con los cerros a través de ríos o cuencas hidrográficas, sean micro cuencas o macro cuencas, a la sabana de Bogotá. Los páramos con los cerros a través de ríos o cuencas hidrográficas. Los páramos con los cerros a través de ríos o cuencas hidrográficas. Los páramos con los cerros a través de ríos o cuencas hidrográficas. Los páramos con los cerros a través de ríos.